Gracias, presidente, muy buenas tardes, por intermedio suyo saludar al ministro Javier Piqué, a su equipo técnico, y a mis colegas congresistas. En la misma línea, con mucho entusiasmo, el Perú escuchó agua para todos. Y este congreso cooperante aprobó la ley como un derecho fundamental, porque es un derecho humano, pero para que esté tácitamente en nuestra constitución y sea parte de un derecho fundamental, como un derecho fundamental, el derecho al agua potable. Dicho eso, señor ministro, se vendió una política política de técnicos de lujo, que siempre tiene que existir el beneficio de la duda y la fe de que sea así. Una política para las grandes mayorías, una política que el agua llegue para los centros poblados, para las periferias, para las zonas altoandinas, donde tenemos indicadores de la anemia, de 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 desnutrición crónica, de los sedas. Es bonito hablar, presidente, cuando dicen pobres, cuando se tiene bandeja de plata, cuando quizás no conocemos las periferias donde están las sedas. ¿Y qué criterio tienen para designar los presupuestos? A algunos departamentos sí, y algunos no. El departamento de Ancash, un departamento donde se traen sus riquezas, sus minerales, no se ha presupuestado nada. He ido a su ministerio, y tiene usted un viceministro, que es ancashino, guaracino, que tampoco le está dando mi departamento de Ancash. Le pedí para un centro poblado, maya, por intermedio suyo, presidente, para que llegue el agua, porque ahí hay desnutrición, es un centro poblado donde hay la extrema pobreza. ¿Cuáles son esos criterios? Para que estos centros poblados, los asentamientos humanos, al menos tengan agua potable. Sé que ustedes no van a entender, pero al menos conviértanse humanos, hagan una política con sensibilidad humana. ya están haciendo el goce y el disfrute de buenos sueldos. No sé si se lo merecen, pero debo de decirle que usted ha tenido presupuestado más de dos mil millones para obras, pero el ministerio tiene para ejecutar mil seiscientos millones, y al día de hoy, presidente, solo tiene un treinta y tres por ciento de ejecución. Una política ineficiente, una política ineficaz. ¿Qué está pasando con sus viceministros? ¿Qué está pasando con sus directores? Presidente, el ministro no tiene que tener esa gente que se va reciclando. Ayer trabajó con transportes, perdón, con con vivienda, alguno de ellos, estuvieron en transportes, incluso están investigados, y vienen reciclándose. Y es por eso no sé qué criterio toman para hacer una mala distribución. Que se me escuche, presidente, para que pueda transferir, pero se me está escuchando el ministro, gracias. No es así. ¿Qué está pasando con sus funcionarios? Y no hay que estar reciclando profesionales. Tienen buenos sueldos, hágalos trabajar, y que la distribución sea justa, equitativa, pero sobre todo con una política de solidaridad, y que lleguen a los centros poblados, que se sienta el impacto, que se traen sus riquezas, y que se llevan buenos sueldos. La reconstrucción. Todo el litoral marino costero ha sido atrapado, presidente, como todos sabemos, por un caso fortuito e inesperado. Están dos años en el poder, y no se ha avanzado. Sé que la reconstrucción con cambios, pero al menos había una política para dejar construido al menos lo que era saneamiento, pero hasta la fecha tampoco se han hecho las transferencias como debe de ser, y no hay capacidad de gasto. Solo se ha ejecutado un veinte por ciento, y lo dicen las cifras, y aquí también se ha distribuido. Entonces, yo quiero saber eso, y también este congreso se nos ha pasado, presidente, y hemos votado. Se está dejando de dar agua para todos, y se van a comprar, creo, terrenos para construir edificios, como son técnicos de lujo, que les encanta el lujo, hay que dejar de dar agua, donde hay anemia, desnutrición, y parece una cortina de humo de nuestro presidente, que ahora nos tiene ocupado en las reformas, nos ha tenido ocupados, y no hemos ejercido nuestro control político. Pero pido a usted, presidente, y traslado al ministro, conviértanse en referentes, que el Perú necesita de profesionales que trabajen, y que hagan una distribución justa. Dicho eso, presidente, quiero preguntarle para que me pueda absolver, ¿qué diferencia hay que el Ministerio de Vivienda tiene el programa Agua Segura, pero Cedapal tiene el programa Agua es Vida? Quisiera que me explique dicha dualidad de programas, y cuál es la visión, y en qué va a ir enfocado. Como una política, piense en el bien común, porque el agua, sí es un derecho fundamental. Gracias, presidente, eso es todo, y quisiera que me responda las preguntas. Tiene el uso de la palabra congresista Lizana. Gracias, presidente. Saludo a los congresistas y a nuestro invitado, señor ministro. Yo quería supecer un par de consultas sobre el proyecto de Sechura y Parachique, que tienen problemas, observaciones por el contrato de la, el tema de la exportación de concha de abanico, y la Unión Europea hizo estas observaciones. Hemos, junto con el Ministerio, hemos logrado que estos proyectos ya estén, ok, pero no sé en qué plan está el ministro, porque este año que viene debe ejecutarse, porque ya en la reunión que tenemos mes a mes, el mes pasado solamente quedó para, ya casi para imprimir, ya se terminó la parte técnica, todo lo demás. Entonces, y como ya está en la parte final, ya debe estar en alguna planificación para que el próximo año salgamos de eso, porque recuerden que la Unión Europea no visita este fin de año, y por lo menos lo mostraremos que ya, ya está, vamos a iniciar, yo me imagino. Punto número dos. Ministro, yo tengo entendido que debería haber saldo de balance en el Ministerio, y hay cientos de proyectos que usted nos ha hecho recordar levantando su folder, ¿por qué no se está usando ese recurso para llevar el agua a esta gente que más necesita? Porque recuerde que usted ha hecho un enorme trabajo a través de la CAP, se ha revisado tanto, se equipos técnicos han trabajado, los alcaldes también, todo el país ha invertido en eso, y sería bueno no dejarlos perder esos clientes técnicos con estos saldos de balance. Y nosotros disponibles, dispuestos acá, yo creo, en la Comisión de Presupuestos, donde sea necesario gestionar para que esto salga lo más rápido posible, y poder gastarse, y poder tener agua a estos centros poblados, porque netamente los cientos de proyectos son zonas rurales, y a mí me parece que eso sería interesante verlo. Finalmente, quisiera tal vez arrancarle un compromiso por la provincia de Talara, ministro. La provincia de Talara, sabido es que muchas partes del país tienen pistas, tienen agua, tienen luz, gracias al petróleo que existe en Talara, o existió antes un buen tiempo, pero Talara no tiene agua, ministro. Entonces, yo creo que, en responsabilidad de usted y tal vez de mi persona, por ser representante de esta región, hacer algo por esta provincia, y yo quisiera que ver la manera, hay varias alternativas que le hemos demostrado, pero tomémoslo a pecho, y llevemos en nuestros hombros esta necesidad de la provincia de Talara, que para nosotros es importante, ¿no? Y quiero también, así mismo, hacerle saber que tenemos una mesa de trabajo, mesa a mesa en su ministerio, la representación de Piura, vamos avanzando y vamos curviando algunos proyectos y quisiéramos que no se descuide y se siga trabajando para ir incorporando a la vez a los presupuestos del país. Muchas gracias, señor presidente, gracias, señor ministro. Tiene el uso de la palabra el congresista Uchunagua. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludarle al señor ministro, los señores congresistas y los funcionarios que le acompañan a su ministro de vivienda, Javier Piqué. Ministro, primero, para saludar a usted y al ministerio, que el día de ayer hubo un problema de la provincia y la región sobre un pedido de los asentamientos humanos que ha sido mencionado por el presidente de la república, y el primer ministro, y usted como ministro sobre el sector doce, que el día de ayer, el asesor principal de gabinete y sus funcionarios, los técnicos, han dado solución a este problema que venía una controversia con el ministerio de economía y el ministerio de vivienda. En representación de la provincia de Coronel Portillo, le agradecemos, señor ministro. Señor ministro, también hacerle una pregunta respecto a que el ministerio de vivienda a nivel nacional es en su plan agua para todos. En la provincia de Coronel Portillo, Ucalpa, la región de Ucayali, se ha realizado la integración de agua y saneamiento de los distritos Cayería, Manantay, Galinacocha. Ya el ministerio de vivienda ha hecho el perfil viable, ya también han convocado el expediente técnico. La pregunta es para que la población tenga conocimiento. Una vez culminado el expediente técnico, este proyecto de integración, el ministerio de vivienda tiene el presupuesto para la inversión, de la ejecución de esta obra tan importante, que va a beneficiar al noventa y nueve por ciento de esta provincia, es decir, a cuatrocientos mil habitantes de la provincia de Coronel Portillo. Es más, ministro, también haciéndole mención a la colega Medarejo, que muchas veces el ministerio o el gobierno no realiza las inversiones, a veces en las demás regiones, por cuanto que a veces las autoridades que son elegido por el pueblo no trabajan de manera eficiente y muchas veces buscan el el pretexto o los responsables que es los ministerios. Entonces, ministro, yo le hago esta pregunta y también, ministro, espero que siga trabajando en beneficio de todos los peruanos, pero quiero hacerle una 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 preocupación también por los ciudadanos de Pucalpa. Hay un este funcionario de apellido Fasanando que siempre, ministro, pone los obstáculos, las trabas, o el maltrato a los alcaldes o funcionarios de las instituciones que tienen que ver con el agua. Entonces, una invocación para que al menos le capaciten, porque el deber y la obligación de los funcionarios es tratar bien a las personas. ¿Por qué? Porque gracias al tributo que pagamos todos los peruanos, perciben el sueldo que realmente se benefician a favor de toda su familia. Muchas gracias, señor ministro. Tiene la palabra el Congreso Ochoa. Presidente, muy buenas tardes. Por intermedio suyo, saludar al señor ministro. Bueno, y a su equipo técnico también. Presidente, por intermedio suyo al al señor ministro. No, que termine la congresista. No, no. Sí, presidente, de hecho, nosotros estamos haciendo un trabajo coordinado con la Comisión de Vivienda, que además, lamentablemente, vengo de suspenderla por falta de coro, por la coyuntura, probablemente. Pero sí, voy a seguir insistiendo en que me cuesta entender efectivamente esta necesidad de cerrar brechas en agua y que las poblaciones más pobres, como las zonas rurales, tengan que esperar al dos mil treinta y uno, como está la meta. Digo me cuesta entender porque la disponibilidad de agua está. Y tal vez esta justificación de la dispersión poblacional o de los costos que implican va a seguir siendo un tema, por lo menos en estructura mental, compleja de entender. Pero bueno, ahí está el tema de la zona rural, que seguirá esperando un poco más sobre el tema de cierre de brechas, porque el recurso hídrico está sobre todo en las zonas rurales. Y de ahí salen a las ciudades. Y justo donde está la zona, donde está la disponibilidad de recursos hídricos son los que tienen que esperar y justo estas zonas son las de mayor pobreza. Ojalá que en el camino encontremos un mecanismo para achicar en tiempos y se pueda encontrar respuesta al tema de la disponibilidad de agua en la zona rural con mayor anticipación que a dos mil treinta y uno. Solo para señalar, presidente, por intermedio, suyo alguna preocupación respecto a algunos recursos paralizados, que si bien es cierto lo estamos mirando, pero que sería importante empezar a verlos de forma más sistemática, empezar a sincerar cuáles son aquellos proyectos que están paralizados. Me queda claro que no es el ministerio quien los paraliza, pero finalmente son recursos paralizados. Es decir, son los gobiernos locales los mecanismos que utilizan para poder entrar en paralización de proyectos y si esos recursos están siendo utilizados mientras tanto se resuelve el problema o están ahí estancados. Porque sería injusto, ¿no es cierto?, que teniendo recursos y por X razones estos recursos estén ahí intangibles, mientras otros pueblos estén esperando. Sería un poquito sincerar cuántos proyectos están paralizados, de cuántos recursos estamos hablando y si estos recursos efectivamente, sin comprometer obviamente la disponibilidad, se puedan ir utilizando en los proyectos que ya están habilitados. Eso también en relación al tema de esta demanda sobre los proyectos que existen. Hay proyectos que están concluidos y que están a la espera de presupuesto y financiamiento y los congresistas han ido hablando de saldos presupuestales. ¿Qué necesitaríamos hacer desde el Congreso para poder habilitar los saldos presupuestales y se puedan a su vez habilitar proyectos que vienen esperando, ¿no? O sea, yo tengo por ejemplo, de la trayectoria que he visto en la Comisión de Vivienda, por ejemplo, el de Yaruhilca, tengo un proyecto que lo tengo hasta ahora, o sea, que está totalmente concluido, pero que espera su atención. Me ha gustado, con toda sinceridad, estar en Quilcas, no es cierto, donde se ha anunciado el cierre de brechas, y creo que esa es la lógica en la que tenemos que ir caminando. Pero si eventualmente podemos ver desde el Congreso, sabemos que en la ley del presupuesto se puso un candado, a través del cual el Ministerio tiene que pedir permiso siempre al Congreso para poder habilitar recursos, pero estamos a un tiempo ya octubre y tal vez podríamos evaluar este cambio de genérica o qué hay que hacer para poder iniciar este año en el avance de obra. Quitando la percepción, obviamente, de esta lógica de que son alcaldes que ya se van y en tanto hay que dejar para que el que venga ya lo haga, etcétera. Creo que hay que ir avanzando. Esto no se puede esperar. Tengo también, hay una preocupación en este caso, señalaba nada más a nivel de proyectos paralizados, por ejemplo, en mi pueblo, en Quillabamba está paralizado, en Urubamba un expediente técnico que está paralizado con los recursos que ustedes han transferido y no sabemos hasta cuándo estará paralizado. La preocupación es sobre el tema del mejoramiento integral de barrios. Al parecer, ministro, y esa no es su responsabilidad, pero sí se encontró incluso indicios de corrupción, hubo una intervención del del Ministerio Público a alguna funcionaria hace un par de años atrás, pero este tema del mejoramiento integral de mi barrio, al parecer, al parecer, tiene que ver con una inducción al error a los alcaldes, porque los alcaldes han concluido sus proyectos, lo señalaba el congresista Trujillo Segarra, han concluido sus proyectos, están oleados y sacramentados, con visto bueno para poder esperar transferencia presupuestal, pero un cambio de política del Ministerio de Vivienda señala que tiene que ser proyectos integrales. Entendible, pero digamos, ¿qué oportunidad tenemos para que esto sea a partir de los nuevos proyectos? Por ejemplo, este lunes catorce, hay en el Cusco una conferencia, charla desde el Ministerio de Vivienda, con las nuevas autoridades y con las que también quedan para ver cómo se desarrolla los nuevos proyectos en el marco de esta nueva política, mejoramiento integral. Pero hay proyectos que están concluidos y que los alcaldes señalan incluso, seguramente acudiendo a un poquito de la mentira blanca, como dicen ellos, señalando que ya no les falta nada porque todo está hecho y que no hay dónde poner un parquecito, no hay dónde poner un área verde, no hay dónde poner una losa, esto es lo único que tengo, pero sí, ministro, a través suyo, presidente, ¿qué oportunidad tenemos para que estos proyectos que ya están concluidos, que están cerrados prácticamente, se puedan financiar y no tengan que esperar a esa transformación transformación de mejoramiento integral del barrio, ¿no? Solamente es un tema que habría que evaluar porque si no, no lo van a hacer, este, las nuevas autoridades no tenemos la garantía de que la vayan a continuar y sería una inversión y un esfuerzo hecho en las localidades que sería una inversión perdida. Tengo la otra dificultad sobre el tema, consultas también, sobre el tema de desmembramiento de los terrenos. Esta semana hemos estado en el Alto Cusco, Alto Cusco, en Cusco, y en el que el Ministerio, por encargo, ha comprometido recursos que seguramente logrará completarlos en el futuro, pero son aproximadamente 170 APBs que no tienen desmembramiento territorial, o sea, no van a tener titularidad sobre el terreno. Entonces, hay una, un saldo ahí que tenemos que ver en conjunto, ministro, que es el tema del desmembramiento territorial, ¿no? Obviamente, preservando que esto no facilite ni favorezca el tráfico de terrenos, que también es un tema que lo tenemos que ver, pero es una inversión interesante en pobladores que nunca serán dueños de su propio terreno. Y finalmente, ministro, que en las metas yo no he visto, pero se aprobó el Congreso un proyecto de ley para poder hacer uso de recursos del canon que muy bien podrían ir a las metas de los programas presupuestales 109 y 146, ¿no? Que son recursos que podrían ayudar además a cerrar esta brecha que usted mismo ha señalado respecto a frazaditas y y chompitas para la época del friaje y de las heladas. Entonces, hay un proyecto de ley aprobado por el Congreso que permite a los gobiernos locales y regionales usar recursos del canon para que los programas de vivienda, entiendo que pueden estar en el marco del programa presupuestal 109 o 146, para que se pueda cerrar brechas. Y ahí sí, estos recursos del canon no aparecen como metas en el año 2019, que sí sería, entiendo, importante empezar a asumirlos. Y, por último, presidente, sería importante también mirar los proyectos emblemáticos, ¿no? El caso Belén es una preocupación que tenemos que llevarla en conjunto, ¿no? Y el caso Olmos también. En el primer caso hay proyectos que invitan al cierre del proceso del proyecto, ¿no? Entonces, son proyectos que tenemos que verlo en conjunto para poder cerrar las expectativas también de estos pueblos. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el Congreso de Monterola. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al ministro y a todos los colegas y todos los presentes en la sala. Muy buenas tardes. Ministro, el agua y saneamiento ya es un derecho constitucional. Nosotros en un proyecto de reforma constitucional lo hemos aprobado acá en el Congreso. Y el espíritu de hacer las obras en agua y saneamiento es reduciendo las brechas. Creo que es una política de gobierno. Y debería ser una política de todos los futuros gobiernos y una política de Estado, una política pública, porque eso va a ayudar a reducir el problema endémico que tenemos en el país, que es la anemia. La desnutrición en algunos lugares, como mi región, Huancabelica, que están altísimas. Es por ello, me permito, señor ministro, pedirles que a Huancabelica solamente le han destinado doce proyectos y es una de las regiones que necesitan mayor inversión. En anemia y nutrición, hay dos provincias que están bien afectadas en Huancabelica. Es la provincia de Castro Virreina y Huaytara. Y distritos emblemáticos que no tienen agua y saneamiento, como son Acostambo, Caja Espíritu, que hablé de usted, Palca, entre otros, que están cumpliendo con los quintiles y brechas de reducción de pobreza. Y he visto que se solo se está teniendo doce. Quisiera que nos diga cuáles son esos doce. Asimismo, lo que manifestó nuestro colega presidente de la Comisión de Viviendo, del programa Integral Mi Barrio. En Huancabelica hay varios proyectos que se mejoraron o se adecuaron al al programa Integral Mi Barrio, pero sin embargo tampoco han sido atendidos. Dado que en una región tan pobre, este programa aliviaba el la falta de trabajo. Y eso, así como el programa Trabaja Mi Perú, del Ministerio de Trabajo, es una ayuda importantísima para la población más necesitada del país. No solamente creo que Huancabelica necesita que este programa continúe y se le dé mayor presupuesto, sino creo que todo el país lo necesita porque en las zonas marginales, en las zonas rurales del país, ahí está la falta de empleo donde lamentablemente no hay una empresa. Todas las empresas, gracias a ese líquido elemento que nace de las alturas de la sierra peruana, en la zona media y baja, ahí están los puestos de trabajo. Y lamentablemente los excluidos de la falde de trabajo son los que viven en las zonas altoandinas y al que represento también. Asimismo, todos los años nosotros solucionamos el problema de friaje con darles fresadas, ropas adecuadas para sopesar ese problema. Pero es un problema que no nace de este gobierno, nace de gobiernos anteriores. Esperamos que ya exista el diseño de políticas públicas para solucionar, ya mencionó el presidente de la Comisión de Vivienda que ya se aprobó un proyecto de ley en ese sentido, para que los gobiernos locales y regionales puedan usar sus recursos y destinar proyectos para reducir esta brecha de friaje y heladas que existen en las zonas altoandinas. Pero también el Ministerio de Vivienda tiene, creo que programado, este, construir casas viviendas. Quería saber cuántas, cuántas de estas casas calientes están destinadas a construir a Huancabelica, ¿no? Específicamente, me refiero a Huancabelica, ya me dijo usted que es ocho mil a nivel nacional, pero en Huancabelica, en realidad, queríamos saber cuánto, si es que, en todo caso, si no la tiene, por oficio nos haga llegar, la pedimos también verbalmente esa vez que la visitamos. Asimismo, el saldo de balance, es importante, hay proyectos que están aprobados, con firma de convenios, inclusive, pero lamentablemente no se está atendiendo estos pedidos. Cuente con el respaldo, yo estoy seguro que el Presidente de la Comisión, y todos los miembros de la Comisión de Presupuesto, vamos a apoyar, si usted presenta alguna iniciativa, para poder apoyarle en este sentido, y se atienda esa necesidad fundamental, constitucional, de atender agua y saneamiento. Muchas gracias, Presidente. Tiene el uso de la palabra el Congregista Carlos Tudiño, con último orador. Sí, muchas gracias, señor Presidente. Un saludo al señor Ministro. Revisando acá, señor Presidente, a través de su vida, el señor Ministro, la exposición que nos han traído el día de hoy el Ministerio de Vivienda, veo acá la asignación del presupuesto de 2019 a las diferentes regiones. Se están, o se tiene planificado, ochocientos ochenta y seis proyectos en todas las regiones del Perú, y una inversión de mil seiscientos cincuenta y un millones de soles. Yo tengo la siguiente inquietud. El Ministerio de Vivienda transfiere estos dineros para que todas las obras se hagan bajo concursos, licitaciones, en las mismas regiones. Es lo que entiendo. Y la inquietud que tengo es, el Ministerio de Vivienda directamente no ejecuta ninguna de estos proyectos. ¿Y por qué no lo hace? ¿Por qué transfiere? Y la pregunta es, si se desentiende de ellos. Es decir, yo transfiero el dinero, mil seiscientos cincuenta y un millones, y bueno, y que lo vea la Contraloría, si mañana se ejecuta la obra, si mañana se tiran la plata, o si mañana termina esto en una coima. Entonces, yo la verdad que se ando preocupado porque sí veo, y lo percibo, y también en mi región, cómo se manejan los dineros que transfiere el Ministerio de Vivienda. Y andan ahí como pulgas una serie de personas. Y ahora que están dejando los cargos algunos alcaldes, andan persiguiendo esas cosas. Entonces, yo lo insisto, y ya lo he conversado con el Ministro, y ahora que quede grabado, porque este tema sí es un tema importante. Porque hoy, a pesar de todo lo que sucede en el Perú, en la lucha contra la corrupción, estamos sí al lado de Pepe el Vivo, que se le ocurre seguir coimeando a estas alturas de partido. Y ojalá solamente fueran coimitas de 10%, son cosas a veces más grandes, obras paralizadas en el Perú a montones, producto de eso, de la corrupción, y no de otra cosa. Entonces, yo lo que pregunto es que el Ministerio de Vivienda transfiere 1.651 millones en el año 2019, la reparte por todo el Perú como Papá Noel, y después, ¿qué sucede? Eso es lo que, en forma concreta pregunto. Muchas gracias. Habiendo concluido el rol de oradores, le damos el uso de la palabra al señor Ministro de Vivienda, Javier Román Piqué del Pozo, para que absorba las interrogantes vertidas por los señores congresistas. Tiene el uso de la palabra el señor Ministro.